Hola, hola mi gente linda, aquí les voy a compartir mi compra de Walgreens. Vine a chequear lo que todos están anunciando del 90% en Walgreens. En mi Walgreens no está nada marcado al 90%, todavía todo está al 70%. Mi cajera me dice... Fue lo primero que yo hice al llegar a la tienda, porque vi que todos estaban diciendo que estaba al 90%, pero a nosotros, yo estoy en Norte Carolina, pues aquí todavía no está al 90%, todo está al 70%. Entonces mejor hice otra compra, tuve que poner todo para atrás, porque yo lo que quería eran los gorritos y los guantes, para mandárselos allá a mis hermanos a México, pero pues, como yo siempre digo, si alcanzo, alcanzo, y si no, pues ni modo. Ofetas van y vienen. Pero aquí hice esta transacción con la tarjeta de mi hija. Ella estaba millonaria en su tarjeta, tenía como 50 dólares, me parece casi, casi llegaba a los 50. No, ella tenía 52 dólares. Bueno, aquí hice esa compra. Me compré los únicos que había del Sharpie. Me compré seis productos, todos estaban a 3.49. Aquí me agarré las pastas, colgate, Crest, perdón, y el cepillito de dientes. También agarré aquí los dos Febris. Y agarré un producto del Nexium, que tenía yo un cuponcito de 3 dólares. Yo dije, voy a ver si califica para ese producto. Y pues sí, sí pasó. So, aquí están mis productos que compré. Como pueden ver, ahí están los Sharpies. 3.49, ahí está el Febris, 3 dólares, 3 dólares. Los productos del RRB. El Nexium estaba por 4, no, 4.49. Ahí están los cupones que utilicé. El de la aplicación de 3 dólares para las, para el Febris. Y de 3 dólares para las pastas. Ahí no se me aplicó el cupón de 2 dólares para el cepillo. Me toca llamar a Custom Service para que me den los 2 dólares de ese cupón. Entonces, ahí mi total quedó a pagar 23 dólares con 3 centavos. 23 dólares con 3 centavos. Redimí 20 dólares en puntos. De mi bolsa solo pagué 3 dólares y 3 centavos. Me regresaron, aquí están, me regresaron 12,000 en puntos. 12,000 en puntos, que son 12 dólares. La Catalina de 4 son 16 dólares. La Catalina de 5 son 21 dólares. El cupón que me van a regresar de 2 dólares. Hacen un total de 23 dólares. Entonces, mi compra al final me quedó por 3 centavos todos esos productos. Cuando un cupón no se aplica a la transacción, uno llama a Walgreens y ellos verifican que tú tengas ese cupón. Y ellos te ponen el valor del cupón en puntos a tu cuenta. Por si alguna les ha pasado o no sabían. Siempre que un cupón no se aplica y tú lo tienes en tu cuenta, ellos lo verifican y te reponen lo del cupón. Soy yo ahí, me tocó llamar al servicio al cliente. Y me regresaron mis 2 dólares de mi cuponcito. Solo que hizo mi compra por 3 centavitos. Sí se pueden sacar compras gratis, gratis. Aunque uno pague dinero de nuestra bolsa. Aunque uno pague dinero de nuestra bolsa, sí se pueden sacar cosas gratis. Aquí yo pagué en mi bolsa 3 dólares y 3 centavos. Pero súmenlo que pagué. Mi total fueron 23. Ahí redimí 20,000 en puntos. Los 20,000 en puntos los recuperé porque me regresaron 12, 5 y 4. Son los 20 dólares que yo invertí en puntos me los regresaron. Ahí yo tengo 9, 21. So ahí quiere decir que los 20 que yo invertí los recuperé más un dólar. Los 3 dólares que yo pagué de mi bolsa con 3 centavos. Quiere decir que el dólar que me sobra de aquí. Más de los 2,000 en puntos que me regresaron del cepillo por el cupón que no se me aplicó. Ahí están otros 3 dólares que fue lo que yo pagué. Entonces mi compra me quedó por solamente 3 centavitos. 3 centavitos todos esos productos. Así es como yo hago mis cuentas. Lo mismo que CDS. Si yo digo, ok, tal vez dejo ir dinero. Pero yo siempre trato de que los extra bucks me regresen. Y yo cuento lo que invertí en extra bucks. Cuento lo que pagué con todo y impuestos. Y a todo lo que yo pagué con extra bucks. Porque mis extra bucks es como si fuera mi dinero de mi bolsa. A todo lo que me pago de cash y los extra bucks. Yo lo resto a mi total. Y veo si fue una compra gratis o fue una compra fallida. Si dejé ir. Hay veces que uno deja ir los extra bucks o los puntos. Porque uno necesita los productos como en este caso. Ahorita las voy a compartir otra oferta de CBS, ok. Pero esa fue mi compra de Wadden. Y pues aquí no hay 90% no aún. Todavía no he ido a Harris y también necesito ir a chequear la comida de mis mascotas. Pero también no me siento muy bien. O sea, voy a ver si voy. Si no, pues ni modo. Ahí será para la próxima. Para el próximo doble. Cuídense mucho.